Hola, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa post-partido Brasil-Venezuela por las eliminatorias Comebol al Mundial de FIFA Qatar 2022. Empecemos con el jugador de Venezuela, Jefferson Soteldo. Primer pregunta de Giovanni Vázquez, diario Últimas Noticias. Jefferson, ¿cómo te sentiste en tu primer partido de titular en esta eliminatoria? ¿Y qué faltó para al menos rescatar el empate? Bueno, creo que de verdad contento porque hace ya mucho tiempo quería ganarme esa titularidad y bueno, creo que hoy fue un partido donde sabíamos que no íbamos a poder atacar mucho, teníamos que defender un poco sabiendo con las virtudes que tiene Brasil, pero bueno, por ahí creo que era necesario estar concentrado los 90 minutos, mal agregado, para poder sacar el empate. Por ahí nos concentramos una vez y bueno, sufrimos un gol. Manuel Ramírez, El Diario. Pregunta a Jefferson Soteldo. Jefferson, buenas noches. ¿Qué sensación te dejó el partido y cómo crees que asimile el grupo a esta derrota por la mínima diferencia? Bueno, creo que fue un poco... salimos todos un poco bravos porque hicimos un esfuerzo muy bueno los 90 minutos y por ahí recibimos un gol de la manera que no deberíamos recibirla, ¿no? y creo que por eso salimos un poco disgustados y bueno, ahora ya pensar en lo que va a ser el próximo partido. Agustín Zabaleta de Gambetta. En el final del partido Venezuela se adelantó unos metros en el campo de juego y tuvo llegadas al arco de Ederson. ¿Crees que si se tomaba esa postura antes podrían haber tenido más ocasiones de gol? También se podía hacer, pero bueno, yo creo que para hacer eso tenemos muy poco tiempo de que el profe llegó. Creo que eso hay que trabajarlo, hay que tenerlo muy bien trabajado para poder hacer eso. Creo que poco a poco vamos a conseguir eso. Por ahí me quedo muy contento por el trabajo defensivo que se hizo. Se había perdido un poco en los primeros partidos, pero bueno, hoy lo recuperamos. Yo creo que con el tiempo se podrá presionar un poco más arriba. Últimas dos preguntas. Triángulo Deportivo, ¿cómo afrontas el partido de Chile sabiendo que se necesita sumar tres puntos si se quiere llegar a Qatar 2022? No, creo que estamos en casa, tenemos que salir a ganar el partido, sea como sea, con mucho orden. Atrás y no, yo creo que el primer minuto vamos a presionar arriba para tratar de que estemos nosotros más cerca de hacer gol y defender más cerca, más arriba en el arco de ellos. Última pregunta, Dayron Quiroz, BDM Radio Miami. ¿Cómo te sentiste con el rol que involucraba mucho sacrificio en defensa? No, sí, por ahí me veo bueno. Porque bueno, uno nunca quiere salir, siempre quiere seguir jugando. Por ahí, bueno, como te dije, nos descuidamos una vez y nosotros no nos podemos descuidar ni una vez con estos equipos, más que todo con Brasil, sabiendo las características que tiene, los jugadores que tiene. Y bueno, por ahí fue un poco con rabia porque por ahí no nos están atacando bien. Muchas gracias, Jefferson. Tomás Cárdenas, The Hot 94.1 FM. Buenas noches, entrenador. Hoy mostró un equipo más organizado en defensa, pero no logró el cero en el arco. ¿Qué mejorar con ese aspecto y en la construcción de las jugadas ofensivas, sabiendo que tiene necesidad de sumar contra Chile? Mira, estoy, claro, no estoy contento porque perdemos y nunca creo que cuando se pierde se tiene que estar totalmente satisfeita, muy satisfeita. Mira, no entanto quiero decir que los jugadores cumplieron, cumplieron con todo lo que queríamos. Los jugadores plantearon una equipa defensiva, defendiendo bien, compacta, rodeando el espacio y el tiempo. Y creo que ahí hacemos un trabajo fantástico. Creo que el Brasil no ha creado así tantas oportunidades claras, tantas oportunidades claras, como normalmente hace. Por eso creo que en defensa ha estado muy bien, claro que nos queda un poco de menos satisfacción porque no conseguimos llegar un poco más adelante. No conseguimos agredir un poco más al oponente como lo queríamos. No conseguimos tener un poco más de balón, pero eso son pasos que tenemos que dar. No jugamos contra la equipa que es muy buena, muy fuerte, que nos presiona mucho. Y estoy muy contento con los jugadores, porque seguro que son tristes porque perdemos, pero contento porque trabajaron muy bien, con mucho sacrificio, entre ayuda, una capacidad de ayuda muy grande, reduciendo los pasos y creo que, como te digo, no ha sido mucha oportunidad que el Brasil ha creado. Afortunadamente, sufrimos un golo, creo que para mí se puede ver si es falta o no, pero pronto, el árbol también puede cometer errores. Ya contra Paraguay, teníamos un golo limpio y nos anularon. Y hoy, hay un golo que cree que el nuestro jugador está entre dos jugadores brasileños. No puede saltar y que el árbitro podría haber en VAR. Pero mira, eso también se puede cometer errores, tal como nosotros cometemos errores. Queríamos hacer un poco más de agredir, llegar un poco más adelante. No lo conseguimos, no porque no lo queríamos, porque el Brasil también ha sido muy fuerte, nos ha presionado mucho cuando perdieron el balón y muchas veces no nos permitieron llegar ahí más veces. Pregunta de Jorge Viloria, Radio Época. El día de hoy pudimos ver una mejora significativa de los jugadores venezolanos parados en cancha. Mucho orden defensivo. Aún falta mejorar la transición al ataque. ¿Qué considera usted que faltó hoy a la Vinotinto para haber presionado más a la ofensiva? Mira, una sería tener un poco más de capacidad para salir en el contra-ataque, en transición al ofensiva, un poco más asociado. Pero como defendemos tanto, mira, podemos decir que Machis, la izquierda, la surda de Brasil es muy fuerte, y Machis muchas veces tiene que estar ahí como un segundo lateral. Y claro, para llegar adelante se quedó más difícil para él. Esto es un trabajo fantástico. Podemos, tal vez, llegar ahí con más uno de los jugadores, pero mira, lo queríamos, lo queríamos estarse tan atrás, pero el Brasil también ha sido muy fuerte y nos puso ahí, no creando tantas oportunidades así. Cada vez que tenemos que desarrollar otras competencias, otras capacidades ofensivas, que tienen a ver con tiempo, la perspectiva que tenemos, claro, alguna vez presionado un poco más alto. Y afortunadamente, tuvimos un problema también grave, dos jugadores salieron lesionados. No es bueno, porque nos impedió de tener otros jugadores para cambiar los jugadores más frescos por medio, y también, no sé cómo es posible, no permitieron que pudiéramos poner un jugador más fresco, cuando el número, me ha dicho el director, estaba bien y que teníamos que cambiar. Y hasta dos jugadores que sustituyeron por lesionados. Y no podemos hacer la quinta sustitución, porque no sé qué se ha pasado, que sería bueno que teníamos un poco más ofensivo para buscar ainda más la oportunidad de empatar. ¿Se mantendrá la presencia de tres volantes de primera línea para próximos partidos? Cuando no lo hicimos, perdemos 3-0 con Colombia. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Cuando no pus tres, llevamos tres de Colombia. Estoy aquí para tomar decisiones. Me gustaría mucho. Y en el futuro me quiero. En el futuro quiero con tiempo. Con tiempo. No es entrenar tres días, dos días, un día. O más unos días. Y intentar hacer un modelo más ofensivo que lo queremos, pero que en este momento podremos estar preparados para hacerlo. Y tanto no fuimos preparados que cuando jugamos con tres detrás del delanteo, perdimos por 3-0. No es que no podemos hacerlo, tenemos jugador para hacerlo, con calidad para hacerlo, tenemos que preparar más tiempo. Y para preparar más tiempo, un proyecto ofensivo, tenemos que tener tiempo para entrenar. Y ahora no lo tenemos tanto como podemos. Quizás un día podremos hacerlo. Claro que contra Chile tenemos que ser un poco más ofensivos, presionar un poco más de balón delante, porque buscamos la victoria, mas sin perder el equilibrio. Porque sin equilibrio, no vamos... En este momento, con lo que tenemos, no es la calidad. El proyecto que tenemos es muy difícil. Abrirnos, ser muy ofensivos y después no tener problemas en la defensa. Última pregunta. Carlos Suárez, DirecTV Sports. Contra Chile, sin los laterales y sin el capitán. ¿Qué idea tienen en mente? Vamos a jugar con 11, seguro. Y claro que me gustaría tener los laterales. Es un tema que tenemos. Mira, Ronaldo Hernández no juega dos meses y medio. Un lateral que teníamos para atraer el local no ha venido por un problema burocrático, logístico. Tenemos que buscar solución. No vale la pena decir lo que va a hacer. Tenemos dos días, tres días para pensar y desarrollar un sistema para... Tenemos dos laterales, no tenemos más. Y vamos ver cómo vamos a hacer. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.